y su suegra ah dijo que allá andaba si allá estaba ahorita si pues es que viera que bueno amigos acá vamos a aclarar algunas cosas al pendiente bueno que me corresponde también porque hay un chisme con freddy dicen que hay un chisme conmigo hay un chisme conmigo dice don matilde a ver si lo podemos hablar en este video pues muchas personas no mucho lo entendieron pero del chisme que hablaban eran de esta casa y de este terreno porque dice este pero hoy no está don julián si pero pero es que más hablaron de doña maría pues supuestamente dicen que yo le estafé a su suegra porque le compramos el terreno eso bueno ahí no sé no me imaginaría verdad de que quien diría eso verdad porque esto no es una estafa tampoco porque nosotros pues los hermanos dijeron de que si este terreno estaba bien porque es el único hijo de ella que está aquí y entonces si bueno eso hemos estado nosotros escuchando igual aquí atrás de nosotros verdad pero como decía ella decía mi suegra ella misma lo había dicho y dijo y dijo que yo ya no tengo que ver nada dijo ella porque ese terreno ya lo arreglaron dijo pues ese terreno ya el de ustedes ya yo pues ya no nomás estoy viviendo aquí decía ella pero ella estuvo conforme desde un principio de que le hablamos a ella y ella dijo que si estaba bien y hasta hoy incluso se siente bien verdad porque ella lo ha dicho de que Freddy ya lo arregló en cambio donde están ellos supuestamente no está arreglado y eso sí es donde ella sí está y lo ha dicho de que Freddy ya lo arregló está un poco así de porque no está arreglado ese terreno no está arreglado en qué forma pues de que ella quiere de que le reconozcan algo y en principalmente de que no le han arreglado nada ajá ya se veía la otra vez había hablado con el muchacho que venía ahí con Charlie pero no le han dado ni una respuesta y de verdad que yo no me imaginaba esto pues esto acaba de suceder este dijeron que había un chisme de que lo habíamos este estafado por el dinero que se le dio y pues pero yo lo que digo disculpe que le interrumpa yo lo que digo o sea si es eso de que ellos hablan de una estafa a qué le llaman ellos estafa si es este que porque tal vez no le reconocieron o no le pagaron lo que es de un terreno o o sea o a qué se refieren ellos porque además de eso la doñita pues está acá sí entonces está acá y pues yo siento que si le reconocieron algo pienso yo pues no sería una estafa seis mil con cuánto le dimos ajá no sé porque yo no sé ya no me acuerdo pero sí seis mil pero ella eso pidió o sea no es una estafa no es como que si usted o Freddy hubiera venido y le vamos a dar esto o qué sé yo nosotros le preguntamos bueno recuerdo si grabamos eso no yo creo que no se grabó pero sí ya en la compra sí porque tenemos la hoja si tiene la hoja guardada esa no la voy a perder nada por de por nada mayormente ahora que ya tiene pues este ya ya tiene seguro sus puertas guarda lo bien donde nadie sepa y échele llave no pues de verdad que nosotros cuando nos dijo usted eso entonces nosotros le platicamos a ella y le dijimos mire le dije yo nosotros no le queremos si usted dice sí o dice no pues entonces nosotros podemos decirle a ellos de que no y ya quizás las personas nos pueden apoyar ya sería un terreno lejos luego yo le decía yo a ella y no entonces ella se comunicó con su hijo que está del otro lado y las la otra que está en tierra fría y dijeron de que sí porque sólo son dos hijos que más platican con ella y dijeron de que sí mira mamá le dijeron cómo le vas a cobrar muy caro lejos sí es que él es tu hijo y los que están ahí son tus nietos no vayas a cobrarles a cobrarles de una cantidad de dinero le dijo porque sólo ellos están con usted y eso fue lo que hizo mi suegra pero ella no en ningún momento tampoco nos ha dicho que aquí es una estafa o quién no nada de ella no se siente así como que una inconformidad por recibir tampoco podría decir nunca les ha dicho nada a usted no no porque la decisión del valor del dinero fue o sea del terreno pues de ella nos dio el precio y no y ahí si no le regateamos nada y no le dijimos nos da menos o nada sino que como dijo es aún su hijo o sea se lo vendió a su hijo y a sus nietos al final queda en familia pues no precisamente porque se le compró no podemos decir que fue heredado porque si no los demás van a querer y en sí se compró el terreno fue comprado incluido la casa y obviamente ahí pues vamos a ver cómo hacemos para publicar algunos vídeos anteriores de cuando se hizo la compra de cuando estaba la casa yo creo que ahí a nadie le interesaba porque la casa estaba totalmente destruida la cocina no digamos ya no tenía cerco alrededor el techo eran pedazos de lámina con nylon entonces la casa pues eran pedazos de lámina también con reglas ya quemadas este podridas llenas de de plaga entonces ahorita obviamente se ve hermosa porque gracias a los suscriptores que lo han cambiado la tonalidad y él le dio un un giro totalmente de 360 grados a la casa porque quedó como nueva yo creo que me acuerdo que yo vine una vez aquí cuando no estaba de esa casa todavía ajá si este la casa estaba escarbara por abajo el corredor y no cuando botamos la parte del corredor no nos costó porque fácil cayó habían sapos culebras imagínense si este la casa aquí estaba pues ya de una vez fregada y ahorita pues gracias a los instructores y a doña Rosalba pues ya la casa ha sido totalmente hermosa quedó bonita porque ya todo se arregló pero si arriba si había culebras y abajo pues a la esquina ya había unos soñones abajo y ahí se metían los sapos hasta de noche se ponían a cantar y entonces yo les decía a mis hijos pues chicas a ustedes les decía yo aquí hay gente y ahí sapos viviendo porque los sapos de aquí ahora de noche se ponían a estar cantando y la verdad que ni cocina no había y no estaba todo fregado pero si mi suegra si estuvo de acuerdo con eso ella no dijo de que no que muy poco si porque ahí disculpen este problema ha surgido desde el principio porque decía quien era la hermana que los echaba o la tía que venía solo los venía a echar cada vez a insultar los que venía porque y por esa fue una de las razones que se compró el terreno para que ya los niños estuvieran seguros y porque doña María pues salía a trabajar y pues andaban con el miedo de que algún día vinieran y vinieran a encontrar las pocas cosas que tenían afuera sí porque esa mi cuñada le dijo a mis hijos no me lo dijo a mí lo que le dijo a mis hijos entonces yo le dije a ellas porque no me lo dijeron ese mismo rato a mí le dije yo a ellas no mamá pero nosotros no te quisimos decirte nada me dijo ella sí pero mi tía me dijo que el rato que yo viniera aquí agarren sus cosas y se van entonces yo les decía pero como en qué razón le decía yo ella si simplemente no está aquí no vive aquí entonces si nosotros a veces lo decíamos por la doña porque ella solita le hacían compañía su sega sí porque también ojo en esto algunos suscriptores ahí que han comentado de que este la señora cuida a los hijos de doña doña María no es así se queda Fernanda a cargo de los hermanitos que es solo Chejo y Lucrecia los únicos dos que se quedan en la casa porque los otros que dos se van a trabajar Mariguita y Manuel verdad ellos se van al trabajo con doña María y don Julián entonces las otras veces cuando se ha quedado solita ella pues se queda ella solita porque yo a veces me los he llevado a esos dos para no dejarle cargo a ella y yo le digo a ellas miren le digo haganlo ustedes y no dejan que sus abuelas hagan nada porque después le veo igual la gente ahí le veo puede mirar o es lo que no es pero ellos disponen le voy a pueden decir de que yo dejo mis hijos con ellos con ella para que ella los cuide y no le digo yo no es el oficio pero o sea en fin hoy en día ella a veces quiere hacer cosas pero yo no la dejo miren le digo yo déjelo ahí que lo hagan los patocos usted vayase para arriba siéntese o a ver qué o mira tele ahí tiene encendió la tele Chejo quédese ahí con ellos le digo yo a veces no le gusta porque yo así le digo porque si usted se logra caer le pasa algo para quien es a lo duro y nosotros estamos aquí con usted a nosotros nos vienen a regañar le digo yo y bueno quizás de que en un rato cuando suceda algo hasta ahora vienen sobre nosotros pero en el momento que cuando usted está bien esté todo nadie la viene a ver le digo yo a ella y a veces se siente mal pero yo así le digo a ella pero no la dejo hacer nada pero ni tortilla ni comida o agarrar ropa y eso si no la dejo yo a ella aunque a veces mis hijos enfermos a veces yo estoy ahí que hasta con calentura lo que hago tomo una mi pastilla y bueno yo voy para abajo no le dejo yo a ella más que todo lo hace con buena intención para que ella no le pase nada no es por porque usted no quiera su cera sino que es para evitar algún alguna caída verdad o para evitar alguna enfermedad de doña Marillita si las otras veces hasta mi patoja cuando ella recién vino del hospital ella siempre le decía a veces la bañaba a veces no se le decía seguido la bañaba le grababa su ropa le traía su comida para arriba pero a veces ella no quiere le dice a mi patoja dejalo ahí lo voy a hacer yo entonces le digo yo si no quiere pues a ella le digo yo pero vos lo estás haciendo bien y ella no quiere pues de ella decisión de ella pero después que no vayan a decir que nosotros no la queremos cuidarla sino porque ella no se deja le decía yo a mi patoja verdad como solo ellas dos están conmigo entonces es con ella la que yo platico nomás y así ajá pero de eso de que nosotros la descuidamos a ella o de todo eso que está diciendo que nosotros la estafamos o que Freddy la estafó no de eso nada lo que pasa es que bueno aquí pues nos han hecho varias casas de que nos dicen bueno ustedes ya salieron adelante y ustedes ya no son esto y el otro ay eso nos han dicho varias veces pero le digo yo a mis hijos y ellos que tienen que ver que les importa le digo yo a ellos si las personas aquí nomás solo le sirven para estar criticándole a uno estar murmurándole atrás de uno le digo yo a ellos ay déjenlo le voy a ellos pero si bueno se han hecho varias veces aquí pero casi no le ponemos importancia porque a veces uno el drama le pone importancia piozón le voy a mis patojos y así si está bien si es que así está